Solo hay un 2% de títulos donde aparece el nombre femenino, del equipo femenino en 1,3%, que combinan femenino-masculino o masculino-femenino, un 0,4%, que estas ya serían las mixtas, y equipos 0,3%. Claro, nos vamos al masculino y el nombre masculino aparece en un 31,3% en el titular, y es que al final el titular es lo que atrae al lector, igual que la fotografía. No nos engañemos, siempre te llama la atención, y un 21,9% el equipo masculino. Es verdad que en un 47% no tiene por qué aparecer un nombre propio, pero bueno, creo que es un dato bastante relevante de las diferencias que hay, porque si hablábamos que había aproximadamente un 9% de las informaciones eran de mujer, pues se visibiliza poco el nombre de las mujeres.